o el de lo que te decía de por dios corres mucho maldito jengar abajo espete que no te me escondas espete que llegue que estoy detrás tuya vale voy a matar al mono no jodete jodete vale viene un ripper eh si lo veo no puedo curarte laura no te preocupes si me he lanzado porque es que si no osea es que no hay nadie en el punto hijo de puta hansu ahora dicen hansu pero antes no lo decían pero ya que decían hansu antes tengo ulti vale te la tiro ahora te la tiro venga ahi vas ahora matalos uuuh me lo como me lo he comido pero vamos me lo ha disparado bocajarra el hijo de puta te ha servido de algo la ulti bueno aunque hayas matado a uno me vale oh la has cortado ahi al tio sii ya llego ya llego que buena mira listo te juro ahi estas dios es que ha sido a puto gusto uuuh vale te... no 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 vale bien que buena que buena esa señora yeah cuidao cuidao soldado te me vas mucho no 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 te preocupes es que voy a por un chenjata ahora ya estoy aqui he recargado la ulti la tengo lista te la lanzo ahora ok ahi ven el ahi ahi se los cuidan por detras se las tiro ahi vas matalo ahi aguanta aguanta Vale, huye No puedo salvarte Te salgo, si que te salgo Si que te salgo Que buena Que buena Madre mía, que sodomización Tu Hijo dios mía, cámara lenta, ven hacia mi Aquí viene la canasta Uy, otro intento Me gusta la hermana amarilla Voy a echar de menos cuando me compre la skin de Ana Ah, vámonos Dios, te vas mucho, eh Vale, vale, vale Dios Te mantengo Cuidado, luz de detrás Ah, hijo de puta Ya te curas Jaja ¿Estás viva? No Tengo que morir Estoy en racha Intentad no cruzaros en mi camino Vale, tengo la utilista Buah, me han reventado Me cago en la puta Están todos dentro No me lo esperaba Mierda, mierda, mierda Están tomando el objetivo Ya llego Intenta no morir, vale Huye aunque sea Si te ves puto, huye Que te estoy golpeando ahora mismo Acabemos con ella Nah, bueno Vale, lo intentamos Ok Es que estaba en diva ¿Sabes? Me había notado el meca No tienes sueño Buah, me han reventado Espérate, espérate que voy contigo Bueno, vale, sigue Acabo de morir Los viejos soldados nunca mueren Ay, no, no te mueras Vale Te tiro ulti Te la tiro, ¿vale? Venga, va Ahí vas Venga, parece que aguantamos, ¿no? Fuera Buena, buena, muy buena, sí señor Ya llego, ya llego Si quieres venir hacia mi Pues estás jodida No Cuidado, cuidado No te veo Vale Me quiere matar el puto Zenyatta de los cojones Ahora, vale 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 Tengo ulti lista Espérate que eche el meca Vale Vale Vale, ya me lo puedes echar Venga, coño Ahí vas Pues ya está Sencillo Para toda la familia Muy bien Has sodomizado, ¿eh? Sí Y asciende a los cielos Venga, a la busona ¿Quieres una busona? Es que esto ha sido una paliza gitana Next Bueno Ya, baby Uh, el otro también tiene amigos Muy bien, muy bien Se ha estado muy guay Se ha divertido Sí